Hola a todos y muy buenas. Si estás buscando cómo aprender Python para desarrollar tools y plugins en Maya, estás en el lugar correcto. Tanto si eres un rigger, un animador, iluminador, modelador, o si te dedicas a cualquier otra actividad en Maya, podrás sacarle partido a esta potente herramienta que es la programación. Pero como todo en la vida, tendrás que aprender desde el principio, y en este curso yo te ayudaré a conseguirlo. Te invito a que te suscribas para que nunca te pierdas el contenido que se sube a este canal. Así que sin más, te doy la bienvenida a este curso inicial de Python para Maya. Yo soy Diego Santibáñez y vamos a comenzar. Bien, ya estamos aquí en esta primera lección, y en este video vamos a ver una pequeña introducción a unos conceptos generales que nosotros necesitamos saber cuando estamos programando y haciendo script en Maya. Estos conceptos están relacionados con lo que pasa debajo de la interfaz cuando nosotros interactuamos con Maya. El primero de estos conceptos es el Maya UI. Como su nombre lo indica, el User Interface es la interfaz propia de Maya. Aquí en Maya tenemos su interfaz, que todos la conocemos, y que básicamente para nosotros es la forma más intuitiva y accesible que tenemos para interactuar con el programa. Sin embargo, nosotros también podemos interactuar con Maya a través de la programación y el scripting. Y para eso, Maya nos proporciona tres lenguajes de programación. El primero de ellos es MelScript, que es el lenguaje nativo de Maya. También tenemos Python, que es el que nosotros vamos a estar viendo en este curso. Y también tenemos C++. Con cualquiera de estos tres lenguajes, nosotros podemos desarrollar tools para Maya. Ahora, como ustedes ven aquí, tenemos una conexión entre el Maya UI y Mel, y también entre el Maya UI y Python. Lo que nos quiere decir esto es que, a través del Maya UI, como podría ser un shelf, un botón, o un campo de texto, por ejemplo, por ejemplo, nosotros podemos ejecutar código que puede estar en Mel o que puede estar en Python. Y a su vez, nosotros, desde la misma interfaz de Maya, podemos escribir nuestro propio código en Mel y nuestro propio código en Python. Eso lo hacemos a través del script editor. Aquí en Maya, si vemos el script editor, ven que me deja ingresar código en Mel y código en Python, pero no me deja ingresar código en C++. Es por eso que no tenemos esta conexión entre C++ y el Maya UI. Si nosotros quisiéramos desarrollar en C++, tendríamos que escribir nuestro código en un programa externo, compilar el código y luego cargarlo en Maya. Pero para que ustedes sepan que también pueden desarrollar en C++, si es que ustedes saben C++. Ahora vamos a ver otro concepto importante y que Autodesk los denomina los motores de Maya. En Maya tenemos dos motores y el primero de ellos es el Maya Commands y el segundo es el Maya API. El primero de ellos, el Maya Commands, es un motor o es una interfaz que contiene todos los comandos que nosotros podemos ocupar dentro de Maya. Para que lo entiendan mejor, una interfaz de programación podemos entenderlo como un set de funcionalidades que nos permiten desarrollar herramientas, en este caso, dentro de Maya. Para que lo entiendan mejor, se los voy a explicar aquí con este dibujo y vamos a imaginarnos lo siguiente. Imaginémonos que queremos crear un cilindro. Nosotros lo haríamos a través del shelf de Maya, desde la interfaz de Maya. Entonces, cuando le hacemos clic, lo que pasa realmente es que este shelf tiene asociado un código, un script, que en este caso también está escrito en MEL, debido a que MEL es el lenguaje nativo de Maya. Y aquí el script, en sus líneas, hace llamadas a distintos comandos. Va llamando a diferentes comandos y estos comandos realizan acciones en Maya, como podría ser crear un nodo, como podría ser crear una conexión entre nodos, como podría ser eliminar un nodo, seleccionar algún objeto o seleccionar una lista de objetos, por ejemplo. Todas estas acciones que nosotros podemos hacer dentro de Maya tienen asociado un comando para esa acción. Ahora, todos estos comandos se agrupan en un módulo que Autodesk nos proporciona a nosotros y que es el módulo de comandos. Por tanto, todos los comandos que pertenecen al módulo de comandos son los que nosotros podemos ocupar con este motor. Yo también quiero hacerles aquí en Maya una demostración de lo que estoy diciendo y nos vamos a imaginar que queremos crear un cilindro, pero lo vamos a hacer a través del script editor. Lo que vamos a hacer es que vamos a simular el comportamiento de este shelf. Bien, tenemos aquí este pequeño script y lo primero que va a hacer este script es que va a generar un nodo con el comando createNode y me va a generar aquí este constructor del cilindro que contiene la información para crear un cilindro, este nodo. Ahora vamos a crear dos nodos, un nodo transform y un nodo shape. Vamos a crear también un nodo, un shading group y también vamos a crear un nodo de un material. En este caso va a ser un lamber. Como pueden ver, si yo selecciono el shape, el nodo está aquí pero no me representa el cilindro. Eso es porque este shape de momento está vacío, no tiene información de la geometría que necesita. Nosotros tenemos que proporcionarle esa información a través de este nodo constructor que es el que tiene la información para crear un cilindro. Y lo que necesitamos hacer es conectar el output de este nodo con el inMatch de este shape. Y eso lo vamos a hacer a través del código con un comando que se llama connectAttribute para conectar atributos. Y cuando nosotros lo conectamos fíjense que se genera la conexión y aquí me ha aparecido el shape, la forma del cilindro. Sin embargo, este como pueden ver tiene un color verde porque no tiene un material asociado. Entonces lo que vamos a hacer vamos a generar otra conexión aquí y vamos a conectar el shape con el shading group. Y ahora con esta última conexión vamos a conectar el shading group con el lambert. Y ahí como pueden ver tenemos el cilindro con el material al cual podemos mover, podemos manipular y también podemos mover sus vértices de la misma forma que podría ser creándolo desde aquí del shelf. Ahora, este script que yo acabo de aquí demostrarles no está completo. El del shelf acá tiene otras funcionalidades que nos permiten trabajar realmente con el render, con la iluminación. Pero es para hacerles una demostración de que a través de un script nosotros podemos crear acciones, podemos crear nodos, conexiones y hacer lo que nosotros queramos aquí dentro de Maya. Para que lo vean yo voy a borrar aquí estos nodos y lo vamos a hacer directamente desde el shelf. Cuando yo creo aquí el cilindro fíjense que se está creando el mismo árbol de nodos. Yo voy aquí a mostrar todos los nodos y tenemos exactamente la misma configuración. Tenemos el constructor, el shape, el transfer, el shading group y el lambert que está asociado. Por tanto, estamos haciendo una simulación de lo que haría este shelf pero a través de un script. Y esa es la idea, que nosotros a través de nuestro script vayamos llamando a distintos comandos para que hagan la tarea que nosotros queremos. Bien. Ahora, vamos a ver el Maya API. El Maya API es otra interfaz que nos permiten hacer cosas muy similares al Maya Commands pero la gracia es que el Maya API nos permite extender la funcionalidad de Maya. Por decirlo de otra forma, el Maya Commands contiene el módulo de comandos que contiene todo lo que podemos hacer dentro de Maya pero estamos limitados a esas funcionalidades. Sin embargo, el Maya API nos permite trabajar a un nivel más bajo a un nivel más podríamos decirlo más matemático en donde podríamos crear nuestras propias funciones personalizadas. Aquí, por ejemplo, con el Maya API podríamos crear nuestros propios comandos podríamos crear nodos personalizados podríamos crear deformadores personalizados para alguna tarea específica que nosotros necesitemos y también podemos crear plugins y herramientas. por tanto, esas son una de las principales diferencias de estos dos motores. Ambos son muy potentes. Sin embargo, el Maya API a mi parecer es más avanzado y no lo vamos a estar viendo en este curso debido a que primero tenemos que aprender lo básico y en este curso introductorio lo que vamos a estar viendo es Python y Maya Commands pero en un futuro tengo pensado también hacer un curso del Maya API. Ustedes pueden ver yo tengo aquí en este canal otro video en donde tengo un nodo custom que hice que lo hice bajo esta API bajo el Maya API así que los invito a que lo puedan ver le puedan echar un vistazo y vean cómo funciona y así, bueno pueden aprender algo pueden ver cómo es más o menos el Maya API pero les repito que si en el futuro todo va bien yo pienso hacer también un curso del Maya API así que, bueno con esto vamos a seguir ahora el otro concepto que viene ahora es el Maya Core el Maya Core es en realidad el corazón de Maya es aquí donde suceden todos los cálculos que hace Maya para generar nuestros nodos generar nuestros atributos etcétera etcétera por tanto lo que nosotros hacemos en última instancia es accionar sobre el Maya Core y como ustedes ven aquí tenemos una conexión entre el Maya Command y el Maya Core y el Maya API con el Maya Core por tanto lo que está pasando es que cuando nosotros trabajamos con el Maya Command y el Maya API le estamos enviando información al Maya Core para que realice la acción y el Maya Core también nos devuelve información útil ahora les digo esto porque nosotros tenemos que sí o sí trabajar con el Maya Command o el Maya API nosotros no podemos ingresar directamente al Maya Core y cambiar su código porque al Maya Core solamente ingresan los ingenieros de Autodesk cuando quieren hacer una nueva versión cuando quieren corregir bugs o quieren agregar nuevas funcionalidades por tanto nosotros lo hacemos a través de estas dos herramientas que nos proporciona Maya bien ya vamos terminando este video hemos visto estos conceptos introductorios así que lo que vamos a estar viendo a lo largo de este y otros cursos es que vamos a trabajar con Python y con Maya Command de verdad espero que hayan comprendido estos conceptos si no lo han entendido completamente no se preocupen que lo vamos a estar profundizando a lo largo de todo este curso y finalmente los invito a que se suscriban que dejen sus comentarios ya sean recomendaciones o si tienen preguntas del contenido yo se las iré respondiendo de esta forma estaría muy agradecido porque así hacemos que esta comunidad vaya creciendo ahora yo me despido mi nombre es Diego Santibáñez y nos vemos en un próximo video adiós y y y y y y y